Hola, estas son las noticias ambientales que no debes perder de vista esta semana. Este domingo fueron las elecciones presidenciales en Brasil y aún no hay nada decidido hasta la segunda vuelta. La deforestación récord del gobierno de Bolsonaro fue el resultado del desmantelamiento de las estructuras de fiscalización y defensa de los territorios, nos dijo la lideresa indígena Ángela Caxullana desde Brasil. No olvidemos que Bolsonaro postula a la reelección. Latinoamérica sigue siendo la región más peligrosa para ejercer el activismo ambiental en el mundo, así lo confirma la organización Global Witness. Un tercio de las víctimas son de pueblos indígenas y este año México superó a Colombia en el número de asesinatos de defensores ambientales registrados. En Colombia, el 2021 fue el año en el que más derrames de petróleo se reportaron en los últimos siete años. Ecopetrol es la empresa que más incidentes registra. Tenemos un análisis con todas las cifras oficiales. Mientras tanto, en la Amazonía de Perú, líderes indígenas de Santa Rosillo de Yanayacu viven amenazados por la presencia de invasores y actividades ilegales dentro del territorio comunal. La patrulla de la comunidad indígena registró cuatro zonas deforestadas. El fiordocomau en la Patagonia chilena es casi el único lugar del mundo donde una especie de coral de agua fría puede verse a tan solo cinco metros de profundidad. Sin embargo, a pesar de que el área donde se puede estudiar estos hermosos corales está protegida, hay indicios preocupantes de degradación del ecosistema. Y para finalizar, una buena noticia. En Perú, un nuevo libro documenta más de 700 especies de orquídeas en la región de Pasco. Cerca de 30 resultaron ser nuevas para la ciencia. Tenemos más historias, videos e información. Búscanos como Mongabay Latam.